Volveré a ser lejos en la orilla de la tierra voluntad Volveré a ser lejos en la orilla de la tierra voluntad Volveré a ser lejos en las calles frías Y veré en la ciudad y que me cuentes en tus libros Y veré en tu dolor y quieres cambiar Y regalarte un beso en medio de las sillas De verdad tendrás Y no te preocupes ni siquiera estás conmigo